Breves delegacionales El director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez, informó que la delegación Venustiano Carranza es la número uno en homicidios dolosos y culposos, le sigue la delegación Cuauhtémoc y después la delegación Milpa Alta. Sin embargo, agregó que la delegación Cuauhtémoc es primer lugar en robo con violencia, robo a transeúnte, a negocio, en extorsión y violación. La delegación Tlalpan continúa con su programa de recuperación de bardas en distintos puntos de la demarcación a través de diversos morales de arte urbano, en los que se promoverán mensajes de equidad, identidad y no violencia contra las mujeres. El punto más reciente en donde se implementa el programa es en el pueblo de San Andrés Totoltepec, donde se intervino el andador 5 de febrero con imágenes de aves en alusión al significado del pueblo que en Náhuatl es Cerro de las Aves. Productores del campo del poblado de Santa Ana Tlalcotenco, delegación Milpa Alta, iniciaron los trabajos de operación de los 11 tractores que el gobierno capitalino les entregó para sembrar maíz, acompañados de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez. La servidora pública comentó que para el gobierno de la Ciudad de México es importante fomentar y apoyar las actividades productivas agrícolas de la población rural de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.